Así, tipo Valorant, tipo PUC, algo así. Coño, a mí... No, el Puggy para la computadora no me da, bro. No te da. De hecho, yo lo tenía, pero no corre bien. Me corre casi 15 FPS, güey, o nada. Ah, nada. Es que el por mi procesador no va para más. Hay que armarte una... ¿El tuyo corre el Valorant relajado? Sí, Valorant, sí. Pero nada, Valorant no me gustó. A ninguno le gustaba Valorant. Valorant es bueno. No. La divina es jugar solo. Lo siento. Juguemos LOL. LOL, LOL. No es que me gusta mucho, pero lo puedo jugar y me divierta. Ah, manquemos en LOL un rato. Mientras no haya ningún anormalito que te agarre. Sí, a los últimos siempre se ponen dos o tres tontos que te agarran. ¿Cómo agarras a la gente aquí? Con RT. ¿Con un retweet? No entiendo. Ah, con el botón RT. Con right trigger. Con el trigger derecho. Para los que no tenemos control con cual es el otro. Con control. No me caí, su puta madre. Tiene la plataforma muy tirada. Con control se lanza. Perdón, con el shift. Ya veis. Ya te vas a caer. No, 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 no. No. Echamos, echamos, echamos. Se va a caer, se va a caer, se va a caer. Uff. Segué por los pelos. No, yo estoy rotísimo. Ya, ya. Estoy en el último tramo. No, 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 no. No, ahora es que me falta. Chamo, ¿pero qué es esto? Este mapa, ¿cuántas veces tiene estos sombritos? Yo voy a asegurar, güey. Yo voy. Llegué. Estoy atrás de ti, Luis. Vamos, Will, ya llegaste. Vamos, no se picamos. Quién agarro, quién agarro, quién agarro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, puta madre, pero salga, animal. Como que es un niño de 3 años. Pareciera. Como está jugando con un pin de 600, así como es bollo. Sí, sí, sí. ¡A la madre, sí! Tiene un pin horrible, güey. Mira eso. salto y uno se la vio la guiada oh my god no! mira eso what? como paso ahi? esta rompiendo el juego aunque llegue no se si pasamos que es lo peor weon ay! 4, 3, 2, 1 llego! y que un punto paso uff ah clasificamos buena estrategia no se con ese niño que tenemos ahi hay que carrilearla mucho ah y si es una de que se muere uno y fuera estamos calentando tranquilo muchachos de aquí a 2 horas ya hemos ganado de aquí a las 3 de la mañana yo ya tengo como 8 coronas ah? yo ya tengo como 8 coronas adios tiene mas coronas que el barcelona me huevo 8 coronas y 62 niveles? no me parece poco hay chamo ah chamo no el barcelona es una ladilla huevo que hay que hacer aqui recordar memorizar es una memoria una memoria no, ya, fuera me voy los espero fuertes estas loco ve los pantarios y de paso saltar chamo ya me he caido Muy bien, me encanta Epa, pero Por el que había una base en el medio girando Usted no lo sabe Bananas, bananas y cerezas Bananas, ¿de dónde estoy yo? Bananas aquí, aquí Aquí, aquí, aquí bananas O aquí Una, voy a ganarlo Casi me caigo, su poca madre A ver Patilla, cereza, quemada, uva Patilla, cereza Y una puta manzana por allá Para el coño de la madre No, no vi Chava, pero Rafa, eso es lo que Como que no te dejan ver, tú eres loco La madre, huevo, me caí Me caí porque no vi el palo Chinazo Mira, este está en el medio Chinazo, bro No, tú te puedes subir Lo que pasa es que es complicado Te hace rebotar Es difícil mantenerse, créanme Yo me he subido también Y si se sale, sería chévere Es que soy bicho de supervivencia Literal, no dure ni 3 segundos Empezando El paral ese me mandó para China Estás loco No, yo ahorita En la primera templado porque Me dio la vaina de ese Y caí en la puta que era Fuerte Malísimo, malísimo Ay, coño Yo le puedo echar una carrera Pero así vamos a jugar a la muchacha Coño, Rafa Estás luciendo tus mejores atuendos Ahora eres de oro Epa, no me salís, chamo ¿Por qué tú me olías salir? ¿Qué quieres? Bueno, me cambiaré de ropa otra vez No, no me convence Rafa se pone ropa cada rato Y uno aquí sin camisa Epa ¿Cómo así, mano? No, no, es que El muñeco antes sin camisa No, no tiene nada arriba A ver que sí Pero ¿Cómo así, mano? Voy a hacer lo que dije ahorita Me quito la llamada ¿Qué? El copyright Sí, pues eso no lo va a poder subir Ay, ok, esto es loco Ahora sí, mira, parezco Parezco literal Cuando pones a Sacuncheon un huevo Y le quitas la parte de arriba Y la de abajo la de abajo Con la cascada Chuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuch ¿Quieren que haga stream? ¿Cómo? Que si quieren que haga stream ¿Haces stream tú? Yo tengo Twitch ¿Tus seguidorsitos lo tienen por ahí? No, ¿qué seguidor? Hago el stream así, pobre, con un set of viewers Ah, ok Yo estaba configurando el canal en esta vida Yo ya lo configure Ay, no, no puedo hacer No tengo ninguna capturadora Necesito descargar el OBS Claro, ¿qué con el OBS? Ahí es donde tienes que configurar todo Las alertas y todo eso Bueno, que al inicio ¿Quién te va a mandar nada? Sí, ¿qué coño la madre alerta? Ay, Dios mío Esta es la suerte hecha a juego ¿Aquí qué hay que hacer? Adivina ¿Qué puertas está ahí? No importa, abrí Y pues, tírate de Jetta Yo voy por la segunda a la izquierda Epa, ¿mi internet? Erika, era la segunda A la izquierda Sigan el rebaño Eh, ¿qué pasó Luis? ¿Te pusieron el pie o qué? Sí, sí A la izquierda Ergo, me está dando una paliza la vaina de eso Madre A la izquierda A la izquierda A la izquierda Agarré a uno Qué rato Buena madre No, weón Demasiada gente No me dejaron usar el martillo, weón Qué pereza Dice, no, mano No, no, estamos ni queriendo Cinco puntos, weón Es que estábamos tres nada más Se salió uno Eliminación Vamos, vamos empeorando muchachos ¿Qué podemos hacer? Quieres idear una estrategia muy buena Porque la estrategia de que nos carree Rafa ya no nos está sirviendo ¿Quieres? Pueden poner, ¿cómo es esta? Solitario, a ver si quieren Rafa, yo creo que jugabas mejor con una sola mano Bueno, deberías, no sé, probar algo y comer otra cosa Coño, ya no tengo nada que comer aquí Si quieres cambiarlo a solitario, Luis Chamos, se me olvidó salir, me va, ya Yo no, que veo que perdí medio del mes algo, ¿eh? Que pereza No, chau, no he subido más el nivel, ¿no? Tengo una amiga que practica tuergo, ¿eh? Que siempre pone sus vainas practicando tuergo Y yo quedo así como que a la verga A la verga, mano Está aprendiendo Coño, que por cierto me grabé haciendo pendejadas en el gimnasio Mañana me pongo a editarlo con musiquita y ponerlo chévere Está bien Está haciendo un ejercicio de abdominales Me estoy activado con el gimnasio, me estoy poniendo obeso Yo dejo de hacer ejercicio y me pongo más flaco, pierdo peso Ahora